Recta final para la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Alicante. Esta mañana se ha celebrado la Comisión de Hacienda, donde se han debatido las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos. Si todo va bien, está previsto que el próximo jueves, día 7 de marzo, se aprueben los presupuestos en el Pleno Extraordinario, con los votos a favor del Partido Popular y el voto a favor o la abstención de Ciudadanos y Guañar Alacant.